1278, 1278, al señor Cruz Trujillo, un aplauso, a ver, adelante para el señor Cruz, un aplauso a todos, un aplauso. Vamos a entregarle estas llaves el día de hoy, para que se constate que se entregaron y que van a vivir aquí, ¿verdad? Pronto ya, ya vienen para acá, ¿ya? Ya, ya, ya vienen para acá, ¿verdad? Está listo todo. Entonces, pues felicidades al señor Cruz, que sigan participando y gracias al viejo estatal que hizo este evento tan importante, donde fueron más de 50 mil personas que estuvieron allí, en el parque, ¿verdad? Sigan yendo al parque Héroes, pero sobre todo, que festejemos a la familia, porque para nosotros la familia es lo más importante. Vamos a seguir luchando para que las familias estén unidas, para que el ejido social siga, pues, siendo en Aguascalientes, un mutuo y lo principal para el gobierno del Estado. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos, y bueno, pues felicidades, señor Cruz. Gracias a usted. Qué emoción, yo también, ¿verdad? Quisiera tener así esa suerte. Gracias.